Tantos momentos gratos, compartir con autores de renombre como Luce López Peralt de Puerto Rico y su hermana Mercedes, el artista Antonio Martorell o el hijo del premio Nobel de Guatemala, José Miguel Asturias, increíbles momentos con el público dominicano, increíbles conferencias y también el poder acoger al público y a los jóvenes y el despertar el interés hacia otros países. El poder también incluir a personas con discapacidad en el equipo del pabellón han sido grandes momentos para mí. Así que para futuras ferias del libro, hasta muy pronto. Chao.